En CIPEC creemos que hay dos metas estratégicas para la educación argentina en los próximos años. La primera tiene que ver con el nivel inicial, que va de los 45 días a los 5 años. Ahí creemos que hay un fuerte desafío en términos de cobertura y de oferta, de cómo está distribuida esa oferta, pero también en la regulación, en el currículum y en la normativa que regulan el nivel en todo nuestro país. La segunda gran meta para CIPEC en términos de educación es la educación secundaria. Creemos que hay tres cuestiones que hay que seguir trabajando. La primera tiene que ver con las trayectorias, con cuántos alumnos comienzan, cómo transitan el secundario y cuántos terminan. La segunda tiene que ver con los emprendizajes. Las últimas pruebas a aprender, que se centraron en quinto año del secundario, obviamente solo aquellos chicos que llegaron, porque muchos quedaron en el camino, muestran que 7 de cada 10 no alcanzan un nivel satisfactorio, muy satisfactorio en matemática. Esto significa que tienen dificultades para usar la matemática en su vida cotidiana. Sobre eso hay que trabajar también. Y el tercer punto, muy clave en una Argentina muy desigual y con tanta pobreza, es el tema de la desigualdad. Eso es necesario cambiarlo. Para eso en CIPEC hacemos recomendaciones, recomendaciones de política. Y nos parece que hay cuatro focos de intervención en los que hay que trabajar. El primero es la articulación entre la nación y las provincias, un federalismo educativo que potencie lo que se puede hacer en cada territorio. El segundo tiene que ver con la innovación pedagógica y curricular, con trabajar cómo se enseña y cómo se aprende. El tercero tiene que ver con el acompañamiento de las trayectorias, cómo acompañar a todos esos chicos que por una razón u otra abandonan, cómo lograr que finalicen sus estudios y que aprendan todo lo que necesitan saber en ese recorrido. Y el último punto tiene que ver con los docentes, tanto con la carrera docente, y ahí es importantísimo trabajar con la concentración horaria de los docentes en una misma escuela, y también con la formación inicial y continua de todos los docentes de nuestro país.